La actriz mostró lo bien que la pasó en compañía de sus hijas y un misterioso pero guapo hombre La cuarentena ha hecho que millones de familias celebren fechas especiales de un modo inusual Y así fue como Geraldine Bazan y sus hijas pasaron el 30 de abril festejando el día del niño A través de historias de Instagram, Geraldine dio a conocer a todos sus seguidores Cómo fue que el ánimo sigue intacto pese a estar en aislamiento en casa Geraldine está pasando la cuarentena en la playa aprovechando sus pequeñas Según las publicaciones que ha hecho en redes sociales Resulta que este jueves la actriz publicó un video de su celebración En el que se veía una fogata en la arena y un hombre muy guapo se encontraba poniendo leña al fuego Video que más tarde borró pues sus seguidores comenzaron a preguntarse quién era ese galán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!